¡Suscríbete al canal! Es una pasada porque, claro, no podemos hacerlo en Playback porque es todo improvisado. Entonces, claro que podemos hacerlo en Playback, ya lo sentimos, ¿vale? Continuaremos a hacer canciones en Playback la próxima vez, ¿vale? Bueno, dentro de dos semanas a lo mejor. Bueno, dentro de dos semanas podemos volver aquí, ¿no?, a la Fundición. Claro. Sí, podemos volver, ¿no? Porque esto no es un mal ni tampoco es un restaurante. Claro. ¿Sí? Que nos dejara orgullo. No será un mal, pero se pueden comer cosas. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Qué es el teléfono? ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 Estamos un poquito cortadas, como se trata de que estamos en un teatro. ¡Oh! Bueno, pues ahora vamos a hacer ya el último número, no sé si la vez. Ah, bueno, son las nueve, las nueve y cuarto, cariño. Bueno, ya estamos como finalizando el espectáculo, o sea que la verdad es que hemos estado aquí dando lo que te pego casi más de una hora, cariño. Bueno, con Parrué, que aquí te ando un poquito entreteniendo un poquito todas las vidas que tenéis, Dios. Fíjate, no tenéis ni que salir de gusto para venir a ver. Exacto. Ojalá que hubiera un teatro en cada barrio. Los íbamos a forrar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Aplausos! ¡Oh! Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Claro, claro. Bueno, ahora vamos a hacer... Este número que vamos a hacer es muy emocionante para nosotros. Me voy a quitar el primero porque ya no sé ni siquiera me falla. Bueno, es muy emocionante para nosotros porque la última vez que lo hicimos fue en... ¿Tú te acuerdas? Porque claro, a ver, os tenemos que contar, antes de empezar el confinamiento nos llamaron para una despedida de soltera en Múnich. Luego después llegamos aquí tan tranquilos en un avión totalmente hacinado de gente y llegamos aquí con torses y todo y pensamos Joder, cariño, no sé lo que te pasa a la gente, que estamos bien, cazosé, cazosé, y nos enteramos que justo todo el virus, todo el meollo, todo se había organizado en Múnich, toda la fiesta, cariño, todo. Entonces este último nombre, ¿es el número que vamos a hacer? La última vez fue Múnich. ¿Sí? Sí, sí, cariño, sí, una pasada, pero no penséis que fuimos a Múnich y triunfamos, que va, cariño. O sea, no era una despedida de soltera, ni días, no se hacía ni puto caso, cariño, estamos ahí un poco, oye, que bien hemos venido a Múnich, hola, que somos, las que habéis contratado, nos tiraban un poquito los huecos, todo, bueno, la cerveza, bueno, una pasada, cariño. ¿Eh? Eso es lo típico, claro, estar actuando que te tiran un poquito los huecos, la cerveza y todo, cariño. Entonces nada, nosotros hicimos este chiquichiqui, pues un poquito haciendo malaballes para que no nos dieran nada de la cabeza. Desde ese día no hemos vuelto a hacer este número, fíjate, que bonito, ¿no? Capri, qué pasada, ¿qué nos lo iba a decir? Yo me acuerdo que acabé, o sea, que ahora ya no sé si voy a poder acabar hasta final, que es un número que te muevo mucho, entonces... Se mueve mucho. Es una mía, es que... ¿Tiene su cuñado? ¿Tiene su cuñado? Tu marido. Ah, es verdad, igual no lo creéis, pero tenemos maridos, hay gente que nos quiere. ¿Dónde está mi marido? Pues por ahí, por la derecha. Ah, por la derecha, muy bien, mi marido a la derecha. No, mejor, por la izquierda. Muy bien, está por ahí, no es que ahora ya no veo ni torta, a lo mejor le he confundido. Pues si la risa es torta. Pero es que encima es que es solta. Imagínate, cariño, como... ¿Cómo puede ser eso? Está algo de la que se ríe mogollón, ¿no? Adelante. Estáis ahí adelante, que bonito. Igual somos los que nos reímos. Bueno, ya sabes que luego una cosa te voy a quedar con las bolsas, ¿no? Luego te voy sacando bolsas, te vas a quedar con la puerta. Es lo que tiene, estar casada con la travesti. Es lo que tiene. Entonces, nada... ¿No te gusta llevar bolsas, cariño? ¿Eh? ¿No te gusta llevar bolsas, Diego? Ah, de la compra. Por cierto, es parecido, pero con bragas... 506 cosas, bueno, tal. Todos usamos las travestis para actualmente. Fuera, en el escenario y dentro en el camerino, ¿vale? Porque claro, nos tenemos que ir tirantando y preparar las cosas y otras cosas. Pues claro, nosotros tenemos que salir en el escenario. Tenemos que salir relajadas. Esa es la que nos plaga para que salgan el sueldo. Esa es la que está ganando el sueldo. Esa es la primera que ha pagado el trato, cariño, menos mal. Bueno, pues nada, vamos a hacer este número de escritura. Chiqui Chiqui es uno de nuestros clásicos, aunque yo vimos... ¿Qué me eres? Vamos a ir a retenerlo, que yo no puedo. ¿Qué te ha dicho a ti? ¿Qué me ha dicho a ti? ¿Qué me ha dicho a ti? ¿Qué me ha dicho a ti? Hola, ¿qué me ha dicho a ti? Hola, ¿qué me ha dicho a ti? Hola, ¿qué me ha dicho a ti? Bien, ¿y te has sentado ya atrás de todo? Atrás, atrás. Bueno, nada. Tengo voz, tengo voz. Tienes voz y voto, qué bonito. Pues muchas gracias por vivir de tanto, que nos han dimos un poquito la atracción. Se llama Izaskun. Sí. Qué bonito, ¿no? Qué bien, se llama Izaskun. Que no se vaya muy bien más. Me habéis hecho pasar muy buenos momentos en los directos de Instagram en el confinamiento. Ah, qué bueno. Pues eso es cosa que va a haber. Esperemos que no tengamos que repetirlo. Muchísimas gracias. Otros cuatro kilos yo ya no lo sé. Muchísimas gracias por el apoyo. Por vernos en Instagram, por estar ahí siguiéndonos encima. Venir aquí a vernos. Es que es sin... Vamos, o sea, eres el título de fan número uno. Es impresionante. Un aplauso para Izaskun. Por favor. Hemos hecho nada en todo el confinamiento que nos ponemos a actuar todos los días, haciendo directo. A las siete de la tarde, todo. Y comiendo. Y comiendo, claro. Yo hay una pequeña corta de batatas ricas, pero haciendo directo. Por arriba, por abajo. Todo lo todo. Yo comiendo y bebiendo y andando por el pasero. Bueno, nada. Pero si lo andas por el pasero vale para nada. No, hombre, no, nada. Es verdad, hombre. Yo la primera vez. Pero ocho kilómetros hubo una loca ahí. La L. La primera vez que nos dejó salir un puño, esa primera vez que nos dejó salir a las ocho de la tarde, no podía con mi vida. No se ha sorprendido. Salís de casa y dices, mira, me voy a hacer la maratón. Y ya. La primera vuelta. Por el deportivo no podía más salir. La luna no fuera. Y ya se me ha quitado. O sea, que no había medudas. Yo no puedo cambiar la clínica todavía. Me voy a dar los colores. Y digo, Jaime, no, la verdad. Capricho sí corre que te estás caujando. Bueno, la Capri a lo mejor no ha hecho los directos en Instagram todos los días. Pero ha estado dándole que te pego al TikTok, cariño. La Capri tiene TikTok. Así que por favor, seguid a la Capri, cariño. Bueno, ¿qué es eso? Eso, bueno, es una aplicación que tú puedes hacer la tonta. Haces vídeos. Haces vídeos. Y entonces tú te pones, cariño, si eres de Luis o si eres de San Ignacio, te puedes hacer los vídeos y se los enseñas a tus amigos. Además, podéis ver el TikTok en marzo y cómo acabó en... ¿Cuándo acabó esto? No sé. Podéis ver la provocación de mis profesos. Con la papa de Iba andando. Pero además, llamabas al médico y decías, oye, que creo que tengo reciclación. Nada, nada más, nada más, nada más por casa, nada más por casa y no vengas al ambulatorio. Ni se te ocurra. Entonces, además, damos un poquito las dos aportuadas en casa. Como encima, no somos, no sé si, no tenemos, no sé si, no tenemos convivencia. Es que no me salió a la palabra. No somos convivientes, claro, pues sí, claro, estábamos un poquito las dos, todo el rato conectadas en directo, pero claro, pues sentadas, es lo que ha pasado. Vida sedentaria, es lo que se dice. Es lo que, ¿os ha pasado lo mismo, o no, cariño? ¿Vosotros qué ha pasado? No, pero esto es follado, seguro. Ah, esto es follado. No, tampoco. No mucho. No. Ay, cariño, claro, cariño, es que vamos, o sea, claro, el confinamiento también trae, gavillazo, claro. Ah, bueno, que a lo mejor hay, a lo mejor si es hermanos o algo. Espera, vamos, no hay duda la pasa. ¿Soy pareja? Ah, no, 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 no. Espera, es rey. Sí, eres rey. Pues soy un tía, soy un tía. Bueno, no, no, no. Es que no, claro, hay gente que hay que decírselo, porque... Son chicas. A ver, no, 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 no. Fíjate, en los directos de Instagram no hay que preguntar. Me pregunta, me pregunta de algún país, me pregunta, no, no, eres chico o chica. Sí, de verdad, yo se lo he mandado a los muchos. No le cuento, no le cuento, no le cuento la transmisión de novedad. No, 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 no. ¿Eres chico o chica? Nosotros te la preguntamos una vez. Soy un cetáfio. Una chica no era un cetáfio. No, 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 no. Estáis con la distancia de seguridad y todo, ¿no? Es decir, es como un metro entre vosotros y todas estas cosas. ¿Qué tal el casco? Me dijo, ¿estás pasando bien, cariño? Bueno, me alegro mucho. Nos conocemos a lo mejor, ¿no? Un poquito de toda la vida. No te quites la mascarilla porque quiero adivinarlo. No me voy a adivinar nunca, cariño, pero con la mascarilla es imposible. ¿Seguro que? ¿Eh? ¿Seguro? ¿Seguro que sí? ¿Seguro que sí? ¿Ya está cuando? Bueno, y mañana ya nos vamos a ver en los que caliente. Bueno, y mañana ya nos vamos a ver en los que caliente. Bueno, y mañana ya nos vamos a ver en los que caliente. ¿Te da la cabeza? Pues para que te sento. Bueno, bueno. Suscríbete a nuestro canal, cariño. ¡Seguro que sí! ¡Seguro que sí! ¡Seguro que sí! ¡Seguro que sí! Gracias por ver el video.